¿Cómo es tu escala de amor después de que te empatas o que legalizas el noviazgo porque empatas no tiene sentido? Siempre hay algo como un te quiero, después un te amo. Te adoro, te adoro en el medio. Ahí te adoro. A mí te adoro me parece patético. No, van en el medio. No, el te adoro va en el medio. Es te quiero, te adoro, te amo. No, yo sé que es. Y luego te odio. En lo que es el sándwich del amor es, el sándwich del amor es te quiero, te adoro, te amo. Yo estoy de acuerdo. Y te amo demasiado es el pecado. ¿Y cómo dices cuando estás como que de verdad la quieres, pero todavía no quieres decir te quiero? Te quiero chupar el culo. No, ¿sabes cuál uno lanza a veces? Te extraño. Te extraño puede ser. No, mira, te extraño. Ok. Pero si nos acabamos de ver. Bueno, ya me haces falta. Ya me haces falta. Exacto. Wow, eso está interesante. ¿Y yo qué hago esta noche? Fingir que mi almohada eres tú. ¿Y yo te has nunca mandado un mensajito patético que después dicen y qué? Yo siempre, yo sí, claro, sobre todo. Pero cuando era más joven, ya hoy en día creo que me he soltado a ser romanticón. Y pero yo he descubierto, a ver si ustedes están de acuerdo con esto, que tú puedes decir una cosa muy ridícula si la adornas con grosería. Si la adornas con grosería, vas a ser cool. Lo que pasa es que cuando la adornas con grosería, a alguien de ya más de 30, te lo van a atajar demasiado. No, bueno, pero bueno, yo estoy diciendo que ya... Es como que este te estaba lanzando por una bajada con frenemano demasiado, lo que no quiere ser cursi, pero realmente lo es. No, pero ya estoy revelando los secretos. Eso es la verdad, este que quiero que sea la mamá de mis hijos, coño. Algo así. Sí, sí, sí. O sea, esa es la fórmula. Sí, exacto. Es tipo, coño, vale, qué bella eres. Coño, maldita sea, vale. Yo me la sé, maldita sea, maldita sea, no puedo con lo bella que estás hoy. Está bien. Está bueno. Está bueno. Y es genuino, no es mentira, no está pensado. Pero yo creo que eso es un tema de inseguridad también. Claro, es mi inseguridad. Ah, ok, está bien. Claro, porque es que yo no me atrevo a ser un cursi normal. No, no, no. Lo tengo que adornar y sentirme seguro. Yo sufro realmente el miedo a quedar como un cursi, el miedo a quedar como un baboso, y eso hace que a veces yo me exprese como una persona imbécil. Como un patán. Como un patán. Pero es miedo a yo lanzarme de una y que la otra persona piense como que bueno, para este ridículo que... Y que te amo, pero te quiero partir la cara. Mierda. Sí, no. No, no, no. Está muy mal.